Los diez mandamientos son un conjunto de principios éticos y religiosos fundamentales en el judaísmo y el cristianismo. Se encuentran en el Antiguo Testamento de la Biblia, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Aquí están resumidos. No tendrás otros dioses más que a mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les darás culto. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. Estos mandamientos son considerados esenciales para la moralidad y la conducta ética en las tradiciones religiosas mencionadas.